... Saludos, muy buenos días a todos, abrimos edición en esta primera edición de noticias del jueves 11 de marzo... ...con un asunto que acabamos de conocer, al parecer se habrían registrado entre dos y tres explosiones... ...según distintas fuentes y según los vecinos de la zona en la estación de Atocha de Madrid... ...como comprenderán a esta hora es difícil conocer con exactitud lo ocurrido en la capital de España hace apenas 45 minutos... ...hay gente que está siendo atendida en las mismas prácticamente antenas desde la estación... ...hablan de seis, siete personas que están ya recibiendo asistencia... ...Mercedes también se encuentra en una zona, esperamos que próxima, Mercedes, ¿dónde te encuentras tú? Entre los periodistas que estamos cubriendo esta caravana electoral, pues hay mucha conservación y mucha rabia... ...este día, el 11 de marzo del 2004, va a quedar grabado, desgraciadamente, en la memoria de todos... ...usted iba en uno de los vagones... ...uno de los vagones, se ha estallado y mi mujer iba en otro, yo la he dejado sentada... ...me he bajado porque ya va a Recolectos y yo me bajo aquí... ...y me ha explotado la primera, pues 200 metros... ...hijoputas, hijoputas... ...estudiantes, gente que trabajamos en oficinas, en empresas, y más en la dirección que se ha provocado, que es dirección Atocha... ...para acá hay mucha gente, no todas las direcciones, pero dirección Atocha siempre es el centro y es donde más gente hay... ...bueno, bueno, 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 bueno... Pero María, ¿nos has saltado en la cama para arriba? O sea, mira, tú no sabes qué... No, 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 no...